Vamos a hacer una masa de brioche, en tu panadería, confitería, siempre el brioche por lo general es una masa algodonada, esponjosa, pero en este caso le vamos a dar un hojaldrado. ¿Para qué te va a servir? Vas a conseguir otro tipo de especialidad, vas a dar a conocer otra masa nueva y aparte vamos a usar unos productos que te van a facilitar todo este proceso. Yo acá en la batea tengo leche, huevo, azúcar y sal. ¿Qué me falta agregar? Voy a usar levazafe, levadura prensada que la voy a colocar directamente y por otro lado me faltaría agregar la harina. Vamos a colocar ahí, harina y vamos a amasar. Siempre vas a depender del tipo de amasadora que tengas. Vos la vas a conocer mucho más que yo. Vamos a amasar hasta que nos quede una masa bien elástica, que no se te corte y que el gluten esté bien desarrollado. Terminé de hojaldrar el brioche hojaldrado. Manteca, dos vueltas dobles o tres vueltas simples. Vos sos panadero así que vos sabés muy bien de qué te estoy hablando. Importante, usé el Baker Bonus, que me dio la posibilidad de trabajar el hojaldrado mucho más rápido. Me relaja muchísimo la masa y usé el Magic Mix rojo. Eso lo que me va a dar es una masa, una miga mucho más algodonada, una masa mucho más suave, algo que lo voy a morder y se me va a hacer en la boca. Simplemente lo que voy a hacer es sacar el exceso de harina y con un cuchillo vamos a abrir el hojaldre. Sacaré los bordes. Obvio que si querés hacer alguna factura podés hacerlo tranquilamente. Fijate que es una masa recontra dócil. Voy a cortar del largo del molde y mirá. Vamos a enrollar. Si querés, tenés a mano una pastelera, alguna crema de chocolate. Le podés poner adentro. Y vamos a cortar unos rollos. Ahí. Molde. Y lo vamos a dejar levar. Un rato. No te excedas. Si no querés usar manteca, obvio que podés usar margarina. Le vas a dejar duplicar volumen y al horno. Probable.